¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal te encuentras hoy? ¡Bien, bien! ¡Estupendo! Soy la doctora Taylor. Es la primera vez que la veo. Soy tu psiquiatra, Alex. ¿Psiquiatra? Es que lo necesito. Forma parte de la rutina del hospital. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hablar de mi vida sexual? ¡Oh, no! Ahora te voy a enseñar unas diapositivas. Y me tienes que decir qué es lo que piensas de ellas. ¿De acuerdo? Por mí, estupendo. Vamos a ver. Estas diapositivas requieren una respuesta de uno de los que aparecen en la imagen. Me tienes que decir lo que, según tú, esa persona diría. ¿Está claro? Claro, clarísimo. ¡Qué plumaje más bonito! ¿Yo digo lo que la otra persona diría? Sí. ¡Qué plumaje más bonito! Pero no lo pienses tanto. Di lo primero que te venga a la cabeza. Coles. Pragas. Y no tiene pico. ¡Bien! El chico con quien te peleabas, ¿está muy grave? Tengo la cabeza vacía. Y voy... Voy a partiros la cara. La cara y armolazos. Bien. ¿Qué es lo que quiere? No hay tiempo para un mete y saca, guapa. Solamente vengo a ver el contador. ¡Bien! Me ha vendido usted una porquería de reloj. Devuélvame el dinero. ¿Sabe lo que puedo hacer con ese reloj? ¡Metérselo en el culo! ¡Bien! ¿Puedes hacer con esto lo que quieras? Huevos, huevos. Me gustaría aplastarlos. Cogerlos a todos y... ¡Joder! Bueno, esto es todo por ahora. ¿Te encuentras bien? Eso espero. Hemos acabado. ¿Sí? Pues era muy divertido. Me alegro. ¿Cuántas he acertado? No se trata de un test. Pero ya se ve que estás en vías de un restablecimiento total. ¿Y cuándo voy a salir de aquí? Espero que muy pronto. Y esperé y esperé, queridos hermanos. Y fui mejorando mucho. Mientras me atracaba de huevos, huevos. De tostadas. Y de filetes tiernecitos.